Pues esta tarde vamos a continuar con esta serie de distintivos para los que no vinieron el sábado pasado. Distintivos se trata de entender algunos temas que nos define y que nos da identidad como iglesia, como Semilla Veracruz. Algunos de los pastores que son de Semilla o de Calvary Chapel dicen que es el ADN ministerial. Vamos a tratar estos temas que nos hacen diferentes a otras iglesias. Y te has dado cuenta que en algunas otras, en el sábado pasado, escuchamos en estas conferencias todo esto con un fundamento bíblico. Y no se trata de una persona, se trata de esto. Mira, el pastor Chuck tuvo esta visión, el pastor Chuck Smith fue el fundador de Calvary Chapel y tuvo esta visión y ha sido pasada de generación en generación. Comenzó a enseñar en los años 70 a los hippies desde Génesis hasta Apocalipsis y lo hacía de una manera particular, lo hacía verso a verso. Entonces él se dio cuenta que había fruto en las personas al hacerlo en esta forma tan particular. Y aquí en Semilla, uno de los enfoques principales es enseñar la escritura. Equipar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Y ahorita que comentaba Talía acerca de si tenías una Biblia en tu mano, eso lo has escuchado miércoles y domingo cuando preguntas si tienes una Biblia o que levantes tu mano para que se acerquen. Es precisamente para eso, para que tengas la palabra de Dios en tu mano y porque queremos asegurarnos que tengas todo el consejo de Dios. Pablo dijo en Hechos 20-27, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Y de qué manera vamos a lograr esto, de tener todo el consejo de Dios. Y nos referimos a todo el consejo de Dios desde Génesis hasta Apocalipsis. Aquí en Semilla, Veracruz, hemos ya estudiado en miércoles y en domingo, en el Antiguo Testamento, Génesis, Éxodo, Levítico, Números, ya terminamos Números. Hemos ido por el Nuevo Testamento en Filipenses, Corintios, Primera de Corintios, Juan, Apocalipsis, Efesios, Hechos, Juan, Marcos, Santiago. El grupo de jóvenes también ya han visto Primera y Segundo de Samuel, Primera de Timoteo, Lucas. Entonces aquí en Semilla se está trabajando precisamente para eso, para llevar todo el consejo de Dios. Entonces, miércoles y domingos, viernes, hemos estudiado aproximadamente unos 13 libros, pasadito de por ahí. Si son 66 libros de la Biblia, nos falta ya poquito, unos alrededor de 50, un poquito más. Entonces, una vez llegado a tener todo yendo desde pasta a pasta, de Génesis hasta Apocalipsis, podemos asegurar que ya hemos dado todo el consejo de Dios. Entonces tenemos que darle una vuelta completa y cuando terminemos, volvemos a empezar. Y entonces podrás pensar, bueno, si tenemos que tener todo el consejo de Dios de Génesis hasta Apocalipsis, algunas personas van a decir, pues a lo mejor cuando lleguemos hasta el final, pues ya, yo ya me fui a la presencia del Señor. O si no, mañana dices, ya no tengo todo el consejo de Dios. Pero debes tener la seguridad de que has recibido hasta el día de hoy todo el consejo de Dios. Lo que Él tiene para ti cada día, te lo ha dado miércoles, cada domingo, y lo seguirá haciendo hasta el día en que Él te llame. Entonces así vas a saber que ya has recibido tu consejo. A diferencia de Semillas, hay iglesias que tienen mucho, mucho enfoque en el mover del Espíritu, en milagros, en señales, en dones del Espíritu, pero tienen muy poco enfoque en las Escrituras. Algunas otras tienen mucho enfoque en las Escrituras y aseguran que los dones han cesado en la actualidad. Entonces su enseñanza es un poquito de este lado, de agarrar del Nuevo Testamento, del Antiguo Testamento, arman un sermón, pero, mira, con esto no te voy a decir que nosotros, como Semillas solo porque predicamos verso a verso, somos los únicos que tenemos la verdad o que somos los únicos, incluso no somos los únicos donde se predica verso a verso. Hay iglesias con sana doctrina, predicando la Palabra de Dios, pero en su gran mayoría lo hace por temas. Y es algo que les ha mostrado a estas iglesias hacerlo. Hacerlo por temas, hacerlo tópico. Aquí en Semilla de Veracruz, Dios nos ha mostrado hacerlo verso por verso. Y aunque los sermones temáticos son buenos, estamos propensos a predicar temas que nos gustan, los temas populares, los que hablan de ser positivo, lo que la gente quiere escuchar, lo que el predicador, el pastor quiere escuchar. También ocurre que se pueden evitar los temas muy difíciles, los que causan controversia, los que no se quieren compartir, incluso los temas incómodos. Hace más o menos como un año, Talí predicó acerca de Levítico 15, y si quieres saber qué dice Levítico 15, ve a Levítico 15, los primeros dos versículos. La verdad es que estuvo muy incómodo, yo estaba en la parte de atrás sentado con mi hija, y solamente así me puse la mano, que me dio mucha pena, la verdad. No me voy a meter en ningún problema ahorita en lo que dice Levítico 15, después con calma lo puedes buscar. Y mira, en la predicación por temas, no vamos a tener una perspectiva bien balanceada de la verdad de Dios. La mayoría de estas predicaciones hablan de cosas positivas, no hablan de arrepentimiento, o a veces sí, hablan del pecado, no hablan de pecado, de juicio, de gracias, cosas que en la Escritura están ahí. En Semilla por eso se predica verso por verso, capítulo a capítulo, libro por libro, a través de toda la Biblia, y así podernos asegurar que has recibido todo el consejo de Dios. No pasamos por alto nada, y por eso a cualquier iglesia que tú vayas a Semilla, Calvary, vas a poder saber que este tipo de enseñanza sistemática te va a llevar a través de toda la Biblia de principio a fin. Este estilo de enseñanza expositivo no quiere decir que no se van a tratar algunos mensajes temáticos. Ya en Navidad hemos tenido ese tipo de temas, en Semana Santa, en las conferencias para varones, incluso hoy se están tratando temas y no por eso se van a dejar de hacer. Pero sí se van a tocar todos los temas que Dios escribió en su palabra. Y de esta manera, verso por verso, creemos firmemente que es una manera muy segura de predicar y que vamos a recibir todo el consejo de Dios. Y te preguntas, ¿por qué verso a verso? Pues entonces, ¿a quién se le ocurrió? Talí lo hace de esta manera, a él le enseñó su pastor Jaime, a Jaime le enseñó su pastor Mike McIntosh, a Mike McIntosh le enseñó Chuck Smith, quien fue el fundador de Calvary Chapel, es el movimiento al que pertenecemos. Y mira, si tienes una Biblia, puedes ir a Isaías 28, versículo 13. Nosotros buscamos seguir este ejemplo que en Isaías dice, Isaías 28, versículo 13. Y dice, la palabra de Jehová le será mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá. A través de este método de enseñanza, Dios se va a revelar a nosotros explicándonos su mensaje muy a detalle. renglón tras renglón, línea por línea, un poco aquí, un poco allá. Y esto no es de que vamos a agarrar de un libro y vamos a agarrar de otro. Cuando nos dice de un poquito aquí y un poquito allá, es sencillo, si no podemos echarnos toda la Biblia en una sentada, estar todos aquí y escuchar y aprender toda la Biblia de un solo jalón. Entonces tenemos que ir poco a poco, pero tenemos que ir, como lo dice, línea por línea, renglón por renglón, entonces donde terminamos, seguimos el próximo domingo, verso a verso, capítulo a capítulo, libro por libro, cuando terminamos, avanzamos a otro libro. Cuando hacemos esto, estamos yendo a través de toda la palabra de Dios. Debe de ser toda la palabra de Dios la que tenemos que tener. y acuérdense que dice Primera de Timoteo 3, 16 y 17, a ver, navegantes tres, no se escondan. Primera de Timoteo 3, 16 y 17 dice, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces tenemos que tener toda la palabra de Dios. Entonces cuando vamos verso a verso, ya no vas a poder decir que el pastor te está tirando de piedras. Muchas veces pasa esto, que creen que el pastor está pensando en alguna persona precisamente porque se le ocurrió, porque tiene algún problema o porque es nuevo, entonces bueno, voy a hablar sobre esta persona que es nueva aquí en la iglesia. Pero no, mira, está dando simplemente el tema que tocó esa semana y entonces él está explicando y desarrollando correctamente el tema. Y este tema es la palabra de Dios y es la única entonces que te estaría lanzando piedras, no el pastor. Y cuando se enseña verso por versa, el tema que sigue simplemente es el tema que sigue, no hay más. Hay algunas personas que preguntan por qué no se habla en semillas acerca del ayuno o por qué no se habla de las ofrendas, pero sí se habla cuando en el libro y el capítulo toque, no tiene que hacerlo todo el tiempo. Y te puedo asegurar que cuando en el libro, en la escritura venga, algún tema en específico se va a hablar, no se va a saltar, siempre se van a tocar esos temas. Y quiero que me acompañes en Neemías, Neemías 8, en el Antiguo Testamento, Neemías. Neemías 8, versículo 8. Y dice, Neemías 8, versículo 8. Y leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. ¿Sí están todos ahí? Bien, y vamos un poquito más para atrás, vamos a leer desde el, les voy a leer desde el versículo 1. Venido el mes séptimo, los hijos de Israel estaban en sus ciudades y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas y dijeron a Esdras, el escriba, que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres y de todos los que podían entender el primer día del mes séptimo. Y leyó el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres y de todos los que podían entender, y los oídos del pueblo estaban atentos al libro de la ley. Y el escriba Esdras estaba sobre un púlpito de madera que habían hecho para ello. Y junto a él estaban Matatías, Sema, Anías, Urias, Silcías y Masías, a su mano derecha y a su mano izquierda, Pedahías, Misael, Malquías, Azum, Azbadana, Zacarías y Mesulam. Abrió pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo porque estaba más alto que todo el pueblo y cuando lo abrió todo el pueblo estuvo atento. Bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande y todo el pueblo respondió Amén, Amén. Alzando sus manos y se humillaron y adoraron a Jehová inclinados a tierra y los levitas Jesúa, Bani, Serebías, Jamín, Acub, Sebbetay, Odías, Masías, Keltía, Azarías, Josabet, Anán y Pelahía hacían entender al pueblo la ley y el pueblo estaba atento en su lugar. Y leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. La gente en este tiempo y actualmente está pidiendo que aprender más de la palabra de Dios. En muchas iglesias no se está enseñando la palabra. Hay versículos por aquí, por allá, hay algunas prácticas que no sé sinceramente de dónde las han sacado, gente corriendo, gritos, cosas hablando que no tienen nada que ver con el capítulo ni con los versículos. En el versículo 3 dice que estuvieron desde el alba hasta el mediodía. Nosotros aquí no lo hacemos así. Imagínate, seis horas estar sentados sin podernos parar, pues sí está complicado. Si a veces llevas 15 minutos aquí y ya te estás durmiendo, seis horas va a estar más difícil. Entonces aquí en Semilla hay un orden con esto. Empezamos o tratamos de empezar puntuales. 30 minutos de alabanza, alrededor de 45 minutos de prédica, a veces se extiende un poquito más sin hacerte ningún daño, al contrario, te va a dar un muy buen beneficio. Y volvemos aquí lo que dice Nemías 8, vamos a poner ahí atención, que dice leían el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Aquí podemos ver una definición más clara de lo que es una predicación expositiva, es leer la palabra, darle sentido, hacer que la gente entienda el significado. Cuando hacemos esto de leer la palabra y darle el sentido que Dios ya le dio desde el principio y la llevamos a una aplicación práctica, es eso, una predicación expositiva. Es todo lo contrario a que si fueran por temas los que más nos gustan o los que les gusta el pastor, entonces ya la predicación en vez de expositiva sería impositiva, ya está eligiendo solo lo que él quiere y todo esto no se trata nada más de pararse, leer y pues que el espíritu te guíe, puede resultar que te sea fácil creer que es fácil y piensan, mucha gente piensa que el pastor solo viene, lee 45 minutos, avienta algunos chistes y pues no se trata de eso porque pasa tiempo en la lectura, en oración, en entender el pasaje, sumergirse en la palabra, qué hay en el ambiente con las personas, mucha, mucha oración y solo así va a poder darte el mensaje que tiene Dios para ti y para su iglesia. La predicación siempre se le va a dar el mismo sentido que Dios ya le ha dado y no se trata solamente de decir lo que la Biblia dice ahí, sino que signifique lo que la Biblia significa y si no es un trabajo fácil y más cuando puedes entender que es un mandato de parte de Dios si recuerdas cuando Jesús le pregunta a Pedro ¿me amas? cuando responde Pedro él le dice apacienta mis ovejas eso quiere decir que los alimente que les dé alimento pero ¿cómo vamos a recibir ese alimento? pues con todo el consejo de Dios y parte de la responsabilidad de la gente que predica en Semilla es traer el libro delante de la congregación leerlo explicarlo y Dios va a hablar a través de su palabra va a hablar a nuestras vidas el trabajo del predicador el trabajo del pastor es ayudar a entender de la manera más sencilla posible lo que la palabra de Dios dice y puedas experimentar gozo el gozo de ser transformado por la palabra de Dios entonces ya puedes entender por qué estudiamos verso a verso y por qué es prioridad para nosotros que tengas una Biblia en la mano y que puedas entender la palabra de esta manera entonces regresamos tomamos la idea de Isaías que es mandamiento tras mandamiento mandato sobre mandato renglón tras renglón línea sobre línea y así poder tomar todo el consejo de Dios de principio a fin y debe ser todo el consejo de Dios porque recuerda que toda la escritura es inspirada por Dios viene del aliento de Dios y dice que es útil para enseñar a nosotros que somos inútiles siervos inútiles nos sirve la palabra de Dios para enseñarnos las cosas que no sabemos para redarguir para entender todo eso en lo que estamos equivocados para corregir entonces Dios te va a enseñar en su palabra cómo corregir todo eso que está chueco para instruir en justicia te va a enseñar te va a llevar de la mano para no desviarte en su camino y todo esto es para prepararnos para madurar y entonces tenemos que tratar todas las veces que la palabra sea entendible y creemos firmemente que el Espíritu Santo a través de la enseñanza de la palabra te va a traer convicción te va a traer restauración te va a traer gozo el crecimiento de un cristiano no es un proceso que sucede de un día para otro es un proceso que lleva tiempo largo entonces durante la prédica se lee se explica se vuelve a leer otra porción se vuelve a explicar termina es un proceso largo pero nos podemos dar cuenta cuando la gente comienza a llevar fruto porque empiezan a madurar en su fe en entendimiento de la palabra de Dios es un proceso no muy rápido te repito pero con un pero más seguro y con un cimiento más firme pero para eso necesitamos ir a la palabra de Dios no podemos dejar a un lado la palabra dice primero de Timoteo 4.13 entre tanto ocúpate de la lectura la exhortación y la enseñanza es responsabilidad de cada uno hacerlo y la forma de estar cerca de Jesús es estar en su palabra esa es la manera aquí en Semilla nuestra prioridad es la palabra y vamos a hacerlo de esta manera este es el estilo el otro tema del que vamos a hablar es otro distintivo que es muy 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 importante y es esencial aquí en Semilla Veracruz y es hablar acerca de la centralidad de Jesús enfocarnos en la centralidad de Jesús entonces este tema es Cristo el centro o el centro Jesucristo y quiero empezar con lo que dice 2 Corintios 4.5 dice porque no nos predicamos a nosotros mismos sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús una característica muy importante de Semilla es tener como centro de nuestra adoración a Jesús no permitimos ninguna práctica o algún comportamiento que cause alguna distracción y que no te fijes en él nuestros ojos siempre van a estar atraídos por el movimiento de cualquier cosa en el abrir de una puerta cuando va un niño corriendo cuando pasa la persona con su café incluso cuando la gente en adoración levanta sus manos volteas a verlo a la persona que levantó sus manos y no quiero decir que levantar tus manos sea malo incluso nosotros animamos que de una manera muy natural la gente levante sus manos en adoración a Dios aquí también has visto que en Semilla casi no aplaudimos a veces sí y a veces no alguna gente sí le gusta hacerlo algunos otros no no aplauden y esto en la Biblia no habla nada acerca de si se tiene o no que aplaudir entonces muchos preferimos no hacerlo para no causar una distracción y más cuando si eres una persona que no tiene ritmo o que lo hace todo fuera de tiempo entonces si esa es una distracción así muy muy fuerte si no si estás a destiempo o no le das a tus manos mejor no aplaudas así ya no vas a distraer ni a los que están en la alabanza ni a los amigos que tienes a un lado y quiero platicarte dos historias que dice Talí que son historias de terror hace hace unos años cuando estábamos en el otro local está estábamos tocando Dani y yo llevamos la alabanza y hasta enfrente del lado izquierdo se sentó una señora que empezó a distraer mucho con el sonido de sus uñas tenía unas uñas muy largas y entonces hacía un sonido muy muy extraño pero ahí no para todo después empezó a poner los ojos en blanco empezó a hacer movimientos medios extraños y a mí me sacó mucho de onda nunca había visto yo nada similar yo veía a Dani y él pues estaba un poco más tranquilo yo crecí y nací en una iglesia Calvary Chapel entonces no había visto nada de ese tipo de manifestaciones extrañas entonces pues esperé dije bueno a lo mejor en la tercera canción que ya es un poquito más tranquilita pues la señora ya deja de hacer las cosas y no empezó peor o sea estuvo muy muy raro y si de por sí yo necesito tantito para distraerme y equivocarme cuando estoy tocando pues te imaginas cómo me fue ese día y bueno cuando empezó la predicación no pasó nada raro estuvo muy tranquila pero lo que sí pasó es que en el siguiente miércoles regresó ahora sólo que esta ocasión se sentó hasta la parte de atrás yo ya no la vi pero tampoco me excluyó de equivocarme eso no es raro entonces al final cuando estamos en la parte de atrás empezamos a notar que empezaba a hablar con su amiga y a estarle platicando como tratándole de explicar lo que el pastor estaba predicando empezó a causar mucha distracción estaba hasta atrás el local un poco vacío entonces era mucho eco entonces alguien de los que estamos cerca con Talí se acerca y habló con ella y le pidió muy amablemente con mucho amor le dijo que guardara silencio porque estaba distrayendo y si agarró la onda le hizo caso pero como a los dos minutos se sale y con la amiga que iba la manda a llamar a esta persona y le empieza a reclamar que ella trae unas cosas ahí en su vida que no la conoce y que cómo puede ser una piedra de trapiezo para ella y que no va a volver a semilla nunca más y si ya no volvió gracias a Dios ya no regresó y pasó otra más reciente esto que fue en este local nuevo desde el inicio entre el primero y segundo servicio detectamos a una persona que nos dimos cuenta que no era de aquí de semilla entonces venía haciendo algunas cosas que regularmente no la hacemos entre los servicios estaba de este lado estaba postrado pero está chido postrarse está bien pero empezó a hacer un ruido con sus zapatos llamando la atención entonces nos pusimos alerta y dijimos hay que tener cuidado con esta persona puede causar una distracción y si cuando empezó la alabanza empezó a cantar muy alto muy muy fuerte muy desafinado no se sabía las canciones ni por qué tiene las pantallas de este lado mejor que un karaoke entonces cantó súper mal y igual esperábamos a que pasara la siguiente canción y dijimos bueno se va a calmar va a agarrar la onda de lo que estamos haciendo y no lo va a hacer más pero no siguió igual o sea igual cantando súper súper fuera de de tiempo de tono y de todo de letra entonces esta misma persona que le agradecemos mucho que él pueda hacer este tipo de trabajo yo no lo haría y a mí me cuesta mucho trabajo poder tratar con las personas así se volvió a acercar y le y le dijo pues que estaba distrayendo a la gente que estaba trayendo toda la atención a él que no se estaba fijando la gente en la centralidad de Jesús sino en él entonces el cuate le dijo igual que estaba cantando con voz de júbilo y le empezó a decir versículos quien sabe de dónde lo sacó salmo 161 o algo así y y que estaba contristando al espíritu y para no hacerte el cuento largo empieza la prédica se para cuando le abren la puerta y se sacude los pies se va entonces o sea no obstante que hizo este llamó la atención postrado llamando la atención cantando todavía llamó la atención allá afuera hizo ruido con sus zapatos y sacudiéndose los pies y a todo esto mira vamos a ver lo que dice Jesús en Mateo 6 Mateo 6 versículos del 1 al 6 versículo 1 dice guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos por ellos de otra manera no tendréis recompensa de vuestro padre que está en los cielos cuando pues des limosna no hagas tocar trompeta delante de ti como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles para ser alabados por los hombres de cierto os digo que ya tienen su recompensa mas cuando tú des limosna no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha para que tu limosna en secreto y tu padre que ve en lo secreto te recompensará en público y cuando ores no seas como los hipócritas porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres de cierto os digo que ya tienen su recompensa mas tú cuando ores entra en tu aposento y cerrada la puerta ora a tu padre que está en secreto y tu padre que ve en lo secreto te recompensará en público y hay personas que constantemente queriendo mostrar lo importante que son o el servicio que están ofreciendo ellos no buscan la gloria de Cristo sino están queriendo llamar la atención para ellos mismos pero todos absolutamente todos estamos propensos a eso es importante estar fijados y poner nuestra atención en Jesús mantener al mínimo las distracciones aquí en Semilla has notado que cuando el pastor hace algún comentario bíblico la gente no grita amén o gloria a Dios aleluya todas estas frases y son prácticas que traen de otras iglesias y no estoy diciendo que sea pecado o sea no está mal ni nada por el estilo simplemente que aquí en Semilla Veracruz Dios nos ha llamado a cuidar al máximo las distracciones por eso en el inicio de las reuniones te pedimos que pongas en vibrar tu teléfono o lo apagues más también nosotros tenemos mucho cuidado porque tenemos grabación si te fijas allá arriba hay un micrófono se graba todo el ambiente y todos esos pequeños ruidos quedan grabadas en la en el audio en la grabación entonces por eso si vas a hacer algún comentario acerca del pastor se va a escuchar allá arriba y vamos a darnos cuenta si suena tu celular no te preocupes puedes salir a la recepción y contestar tu llamada si no alguien te va a voltear a ver con ojos de amor y no te va a gustar también durante el tiempo de adoración y alabanza queremos mantener a Cristo como el centro cualquier otra cosa que distraiga la atención que no sea Jesucristo su persona lo que él está haciendo en el servicio vamos a tener que actuar y detener eso vamos a tener que explicar explicarles o explicarte que estás atrayendo la atención a ti y con amor te vamos a sugerir por favor que no lo hagas y va a haber dos tipos de reacciones ante esto si se enojan van a mostrar que han estado en la carne todo el tiempo y te van a hacer te van a demostrar cómo les estorbas para llamar porque les estás estorbando para llamar la atención el otro que puede pasar es que si están en el espíritu entonces van a responder con mansedumbre lo siento no me di cuenta perdón ya no vuelve a pasar y aquí en Semilla la gente sí ha agarrado la onda ha agarrado más la onda la gente de la que no o sea son contadas por eso yo tuve dos historias no sé de otros que no lo hayan hecho pero si han agarrado la onda nos podemos dar cuenta que es gente que viene a buscar la palabra son personas que están en oración constantemente buscan de Dios saben estar en autoridad en su misión que tienen madurez espiritual y si nos podemos encontrar de vez en cuando excepciones con algunas personas que se estacionan donde no deben allá afuera con nuestros amigos del gimnasio y también mira todos estos distractores como el pandero las danzas el velo las banderas no lo usamos pero solamente porque creemos que Dios no nos ha llamado a hacer esto entonces es una práctica que no se hace aquí no estamos en contra de ellas ni que las otras iglesias lo hagan si lo hacen simplemente está bien también por eso nosotros tenemos aquí en Semilla un lugar especial para los bebés en la parte de atrás para los papás que vienen con bebés tenemos Club Semilla tenemos cuatro salones para diferentes edades para evitar al máximo los distractores con los niños no es que los niños nos estén tanto distrayendo pero son demandantes y entonces necesitan atención y para que eso no suceda durante la reunión y nos enfoquemos en la palabra entonces por eso tenemos salones en Club Semilla que les están dando a tus hijos clases a su nivel y les están dando la palabra de Dios todas las canciones que cantamos aquí en Semilla son cristocéntricas siempre van dirigidas a él le cantamos en agradecimiento exaltamos su nombre le adoramos por quien es él siempre poniéndolo en primer lugar a él nunca nos ponemos a nosotros primero ese es nuestro enfoque en las alabanzas otra cosa que has notado aquí en Semilla es que durante las reuniones nadie habla en lenguas ni se profetiza entonces en Semilla creemos que los dones son actuales pero cada don es otorgado a la iglesia para cumplir una función y como lo dice la palabra de Dios son dones del espíritu no son de uso personal ni son la voluntad de las personas en Primera de Corintios Pablo le dice a la iglesia que si habla alguien lengua extraña piden oración interpretarla más adelante dice que si hay varios que hablan en lengua que lo haga uno en orden uno por uno y sean máximo tres pero que haya un intérprete hay lugares y hay tiempos para hacerlo aquí en la iglesia en las semanas de oración el pastor ha hablado acerca de eso ha pedido que si tienes profecía o palabra de ciencia o que si hablas en lengua lo hables o lo hagas abiertamente con toda libertad y esto es porque estamos en intimidad como iglesia en un tiempo de comunión como cuerpo de Cristo llevando nuestro agradecimiento y petición a Dios entonces imagínate si no hubiera orden con esto que durante las prédicas empezaran a algún invitado que tuvieras empezar a escuchar sonidos raros que la gente estuviera hablando en lenguas y en un completo desorden pues simplemente la persona con la que tú invitaste va a salir corriendo se va a espantar esto es una locura basta pensar que le echaron al juguito que pasaron hace rato pasan un poco entonces por eso no se hace durante las prédicas y en la Biblia hay historias de gente queriendo llamar la atención para sí mismos recuerdan en Levítico 10 1 y 2 ahí encontramos un caso con los hijos de Aarón Nadab y Abiu en Levítico 10 versículos 1 y 2 dice la congregación estaba ahí reunida alrededor del tabernáculo y fuego de Dios desciende del cielo y enciende la fogata del altar pero luego dice que Nadab y Abiu colocaron incienso en el incenciario y ofrecieron fuego extraño delante de Dios era algo que él no había mandado y salió fuego delante del Señor y los quemó entonces ellos queriendo mostrar lo importantes que eran ofrecen este fuego extraño y mueren entonces debemos tener cuidado de querer llamar la atención con nuestro servicio y no dándole la gloria a Cristo en el Nuevo Testamento hay otra historia ustedes recuerdan esta historia con Ananías y Zafira vieron que Bernabé vendió una heredad puso la ofrenda delante de los pies del Señor ahí con los apóstoles vieron el reconocimiento que tuvo Bernabé por haber hecho esto y entonces dijeron pues yo también quiero de esto vendieron la heredad aparentaron dar todo el dinero pero solo les trajeron una parte lo que ellos realmente estaban buscando era el reconocimiento y el Espíritu Santo toma la vida de ellos entonces ponte a pensar que si en este tiempo pasara algo así cuando alguien esté buscando la gloria misma o llamar la atención así que durante tu tiempo de alabanza le estés levantando tus manos y el centro de todo eres Jesús y te mueres por andar de hipócrita entonces no Dios nos está poniendo nos pone en las Biblias esta advertencia y un ejemplo para que nosotros no busquemos el aplauso por nuestra supuesta piedad y que no busquemos ser más espirituales que no aparenta querramos aparentar cosas que no somos y no solo durante la adoración o durante el tiempo de predicación también en los disipulados no trates de llegar demostrando cuánto sabes o cuánto leíste cuánto Dios te habla y está muy bien y nos gusta mucho conocerte y saber qué es lo que Dios está hablando en tu vida pero qué hay acerca de querer llamar la atención hacia ti mismo el centro lo tiene Jesús completamente en cada reunión en cada disipulado en cada momento y a cualquier persona nadie está excluida de que nos gusta recibir halagos pero tenemos que tener mucho cuidado cuando la gente comienza a pensar de nosotros que somos bien espirituales y algunas veces muchos tratamos de dar esa impresión o tratan de dar esa impresión algunos siervos o miembros de la misma iglesia buscan dar una imagen que no es real y entonces empieza a afectar las acciones comienzan a tener un tono muy santo de mano y empiezan a hablar diferente empiezan a sostener sus manos de una manera muy especial sus modales cambian su comportamiento da la impresión de que es un gigante espiritual quieren que la gente los conozca por lo que saben o porque piensen que son hombres de oración y esto se puede volver un tema muy serio y tratar de llamar la atención hacia nosotros en la presencia del Señor se puede volver muy muy peligroso necesitamos ser cuidadosos con tratar de crear un aura alrededor de nosotros y amar la adulación de la gente que la gente hable bien de ti por cuál porque eres un excelente siervo entonces quiero hacerte una pregunta si estás dispuesto a darle el primer lugar a Jesús en Semilla aquí no buscamos el reconocimiento de nosotros mismos y no permitimos y te invitamos a que no permitas todas esas cosas que te pueden distraer y alejarte y poner el enfoque en Jesús queremos mantener a la gente enfocada siempre en Jesucristo es muy importante mantener a Jesucristo como el propósito central de nuestra adoración y lo podemos recordar como lo vimos en el principio en esto en 2 Corintios 4 5 porque no nos predicamos a nosotros mismos sino Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús entonces nuestras prioridades es la palabra y la centralidad de Jesús que sea siempre aquí cuidamos mucho que la palabra la tengas la explicamos tratamos de explicarla de una manera muy simple y siempre nuestro enfoque Jesucristo oramos y y y